Yo demuestro en esta vaina que si puedo Dieron la segunda ronda pa' que te ganes de nuevo Lo que pasa a lo mejor La pista suena muy hardcore Como una pelicu de rock Oh, de perros, de terror Lo que pasa es que el alcohol me tiene confundido Así lo que pasa, soy pervertido Oh, no sé si a ti como a mí eso me la corta Eso no suena hardcore A mí me suena más bien como una vaina de corta Ella, tú estás claro, mira, esto yo me distingo Y si me gano las lucas, no importa, yo a ti te brindo Oh, yo a ti te brindo Lo que pasa es que el dilema El premio no son las lucas El premio son los dos temas Más el video, si me entiendes, es así Lo que pasa es que en esto les coñeto Cuando pongo el frizz Oh, ya tú sabes que si yo siempre lo hago bien Entonces si son dos temas, yo grabo uno Y todo es para que grabe también Oh, claro, es así No es burda de feo Y de paso te puedo regalar para que salga en el video Si me entiendes, es así No importa si a lo que es Para que salga toda esa fealdad en HD Lo salgo a tu bebita para que salga como una modelo Hey, tú sabes que si vengo y formo el drama Tu bebita en mi video pa' que además agarre fama Ay, claro, es así Él arregla a mi novia Más jalabó la gente que me la arregla pa' mí Si me entiendes, es así No sé si soy primilla De paso viene la pinta y la maquilla No te caigas a coba que tú sabes que ella hace fiesta Tú dices que va a ti pero de vez en cuando me la presta Ella no está claro y me la llevo pa' mi casa Y si me ve por la calle con ella de mi mano se desplaza Se desplaza Lo que pasa es que tengo el ingenio Tú llevas conmigo y la mía contigo Eso es un convenio Lo que pasa es que soy un pasado Salgo bien, tú sabes y canto siempre sobre el sonido Yo gano porque tú tienes dos y las dos se van conmigo ¡Guau!